Hola amigos con este vídeo voy a volver un poquito a la temática inicial de este canal que son los experimentos en casa seguramente conocéis algunas de las propiedades de la corteza de naranja bueno quien dice naranja dice cualquier cítrico yo voy a utilizar naranja cuando tomamos un trozo de corteza y lo flexionamos sale disparado un aceite esencial que vemos que es bastante combustible pero no es este fenómeno por el que hago este vídeo es un fenómeno quizás menos conocido y bastante más espectacular si rociamos un globo con el aceite que sale de una cáscara de naranja veremos que estalla inmediatamente vamos a inflar uno de cero no son muy grandes pero bueno pueden valer siempre he sido un poco torpón para cerrar los globos y ahora ponemos nuestro globo aquí cerca y mirad lo que tarda en reventar bueno qué está pasando aquí con tanta explosión qué producto es el responsable habrá quien se precipite y diga es por el ácido cítrico no por muy ácido que sea el ácido cítrico no es el responsable primero porque lo dice la ciencia y segundo porque lo vamos a demostrar aquí vertiendo zumo de la naranja en el globo y veremos que no se rompe además está el tema precio lo que demuestra la gran diferencia entre ambos productos el zumo es muy fácil de conseguir y muy barato dos kilos de naranja las exprime si tienen más o menos un litro que cuesta un euro un euro y medio depende de la estación y del lugar pero más o menos que cuesta en cambio un litro de esencia de la corteza de la naranja bueno a ver si la cámara enfoca bien y vemos ahí que pone naranja esto es esencia de naranja y mirad qué tamaño tan pequeño ahí pone aquí 15 mililitros y qué precio tiene esto pues 4 euros 4 euros con 35 por lo tanto 15 mil litros 4 euros 1500 mil litros serán 435 euros se supone que habrá formatos más grandes algo más baratos pero no mucho más lo que demuestra la distinta naturaleza de la esencia de corteza de naranja es muchísimo más cara porque es más difícil de extraerla pues nada lo dicho vamos a probar ahora con zumo de naranja y veremos que no explota un buen chorro lo estáis oyendo como ha caído el chorro y nada ni caso ahora vamos con la corteza y en menos de un segundo ya bueno pero al final qué producto es el responsable de lo que está pasando aquí pues dentro del aceite esencial hay una molécula llamada limoneno que es la que rompe los globos porque tiene la facultad de disolver algunas gomas incluyendo las de los globos y la pared del globo se debilita y ahí se crea un punto de ruptura y la presión del globo hace el resto lo hace estallar el limoneno se utiliza en un montón de sectores en la industria como solvente vamos de ver poder solvente que tiene en farmacia en síntesis química en alimentación en productos de limpieza cada vez tiene más aplicaciones y hace poco se ha descubierto que es un potente anticancerígeno por lo que los dulces y la repostería con esa ralladura de limón y de naranja no solamente para mí están deliciosos ahora resulta que es súper saludable por cierto una última cosa ya que estamos en plan experimentos este producto que acabamos de ver la esencia de corteza de naranja pero industrial comprado en una tienda es realmente puro o son productos con olor a naranja vamos a ponerlo a prueba si en una gota de este producto rompe el globo aprobado si no estos serán productos raros con olor a naranja pero no esencia vamos a probar bueno nos vamos a echar una sola gota y ya es mucho aprobado vamos a ver ¡Suscríbete al canal!